país. Buenas noches, bienvenidos, soy Charly Fernández. Hará un par de horas el presidente Mauricio Macri inició su gira que va a comenzar con una entrevista con Putin en Rusia. Después va a viajar a Davos, un lugar donde se siente absolutamente cómodo, y después va a tener una entrevista con el presidente de Francia, Macron, que no está pasando su mejor momento de popularidad. Macri volvió de vacaciones y definió una nueva estrategia política para el gobierno, al menos durante el receso parlamentario. ¿Qué decía Macri? Que no haya sesiones extraordinarias, pese al compromiso que había adoptado el gobierno en cuanto a enviar al Congreso en febrero tres proyectos de ley más que importantes. Uno era la reforma laboral, otro era la reforma política, y el tercero tenía a ver con la reforma del Ministerio Público, o sea, con la procuraduría donde estaba Gil Carbó. ¿Por qué el presidente tomó la decisión de congelar las extraordinarias? Hay varios elementos, según nos dijeron. Uno, obvio, era que durante este viaje, durante esta semana de entrevistas con Putin, con Macron, con empresarios en Davos, quería que la Argentina mostrara un ámbito de tranquilidad, de tranquilidad política, de tranquilidad social. Segundo, porque obviamente las repercusiones que tuvo la reforma previsional fueron muy duras para el gobierno, en realidad muy duras para la Argentina. Discusiones muy ásperas en el Parlamento, insultos, encontronazos, sesiones suspendidas, gente en la plaza, represión, bombas molotov, durante dos jornadas. Es verdad que el gobierno nunca alcanzó a dimensionar los efectos de la reforma previsional. Ahí se equivocó. Se equivocó a no poder apreciar los efectos negativos que iba a tener tanto en la política opositora como en los movimientos sociales y de acá sacamos a los violentos y en general a la sociedad. El presidente sabe que esto le costó y mucho, por su descenso de imagen y por el descenso de la imagen del gobierno. Macri no quería que se replicaran situaciones como esa, sobre todo en torno a la reforma sindical que venía en un ambiente enrarecido y duro, ya que la CGT desconocía y desconoció y desconoce el acuerdo que al cual había llegado con el ahora tocado ministro de trabajo, Jorge Triaca. Macri no quería que se repitiera ese clima y la única manera que vio fue suspender las legislativas. ¿Es prioridad del presidente convocar o no a legislativas? Había un compromiso del gobierno de convocar a legislativas, podía haber disidencias de opinión con la oposición en torno al temario, pero no se convocaron. Y da la impresión de que eso no es bueno. ¿Por qué? Porque Macri ha recurrido en los últimos días a un instrumento que a la política no termina de gustarle, aunque es legal. Y hablamos de los decretos de necesidad y urgencia. Hubo otros elementos que llevaron a Macri a tomar esta decisión. El llamado acuerdo histórico por el gobierno con los gobernadores se diluyó. El acuerdo es mientras se discuta de plata, mientras se discuta de política, no hay acuerdos como los que hubo, y esto el presidente lo sabe. De hecho, hizo circular la Casa Rosada, una nómina de 10 mandatarios provinciales afines o simpáticos al gobierno, mientras que el resto no lo es. Mal ambiente, no hay alianza con los gobernadores, la reforma laboral no iba a pasar sin cierto escandalete político. Macri pisó el freno. Que el presidente haya recurrido a los DNU no es novedad. Usted se tiene que acordar cuando al principio del gobierno, tal vez demostrando una autoridad equivocada, quiso nombrar a dos jueces de la Corte por un decreto de necesidad de urgencia. Y más acá, seguramente ustedes, como yo, nos acordamos. Puedo decir de la furia, de la furia presidencial, cuando se empantanó la reforma previsional, y el gobierno dijo que se podía recurrir a un decreto de necesidad de urgencia, que se frenó por las reacciones adversas de la política, pero sobre todo de una política ligada al gobierno como es Elisa Carrió. El gobierno, por ahora, ha sacado un megadecreto de necesidad de urgencia estableciendo lo que él denomina reformas necesarias para un correcto funcionamiento del Estado. Podrá haber calma en el Congreso, pero también hay oposición que habla. Vean ustedes este título en torno al megadecreto de Macri sobre el funcionamiento del Estado. La oposición junta fuerzas para ir contra el decreto de Mauricio Macri. ¿Saben cómo es lo del DNU? Hay una comisión bicameral en el Congreso, Senado y diputados que se va a conformar en febrero y que debe determinar sí o no a cada decreto de necesidad de urgencia. Con que sólo una Cámara lo apruebe, tiene vía libre, el gobierno dice que ya se aseguró la mayoría en esta comisión bicameral. Pero después Macri, el gobierno, insistió en un decreto que significa una fuerte jugada. Miren, si María Eugenia Vidal tiene dos cuestiones en su agenda para este año en la provincia, una es ir a fondo con la reforma de la educación, cueste lo que cueste políticamente, según fuentes del gobierno de la provincia. Y otro, una reforma de la justicia con lo que eso implica. A más que la discusión de los docentes bonaerenses nunca le gustó y da la impresión de que hay un rechazo a la persona de Varadel, uno de los líderes de Cetera. ¿Qué hizo Macri? Le disminuyó la representación en las paritarias a Cetera, tenía cinco miembros, ahora va a tener uno, y también determinó por decreto algo que ya el año pasado había significado una fuerte pelea entre los docentes y el gobierno de la provincia y del gobierno nacional, mejor dicho, que era la paritaria nacional. Para el gobierno no tiene que haber paritaria nacional de los docentes, cada provincia debe determinar lo que gana cada docente, pero sí fija un mínimo de un 20% por sobre el salario mínimo. Obviamente, estas dos medidas son irritativas con el gremio que tiene mayor cantidad de docentes en la provincia de Buenos Aires. Pero en esta pulseada que se va a dar seguramente a partir de la semana que viene, María Eugenia Vidal, fue para adelante con una resolución que permite desafiliarse de los gremios a aquellos que hayan sido afiliados compulsivamente, y hablamos, por ejemplo, con Balcedo. Veamos un titular sobre esta situación que se dio en el diario Clarín. Polémica por un decreto que le quita poder a Cetera y limita la discusión salarial. También hay razones políticas en esto, no nos vamos a engañar. El gobierno identifica a un sector de Cetera y a Varadel con el kirchnerismo si no veamos qué es lo que dijo el ministro de Educación Finocchiaro. Bueno, Cetera funciona con una faceta más política gremial, explícitamente esto significa que lo ven adhiriendo al kirchnerismo. Esto va a ser una agenda de dificultades que veremos a partir de febrero. Pero hay otro hecho que es significativo en torno a la vida económica y social de la Argentina. Ustedes recuerdan que el gobierno reformuló la pauta inflacionaria para el 2018, para este año, y la fijó en un 15%. Macri, en la única reunión de gabinete que hubo después de su descanso, planteó a rajatabla que los gremios deben respetar ese 15% y esto significa que el gobierno no está dispuesto a otorgar en lo que a sus paritarias se refiere la famosa cláusula gatillo que permitiría al final del año acomodar los aumentos salariales. Esto motivó, obviamente, el inmediato rechazo sindical, los gremios más importantes, bancarios, mercantiles, etc., etc., ya pusieron el grito en el cielo. También está claro que no es un buen momento la relación entre el gobierno y el sindicalismo. El sindicalismo de la CGT se reunieron en Mar de Plata, un cumpleaños de Barrio Nuevo que no tuvo tan asistido como en otros años, pero en el cual se emitió un duro comunicado en el cual los gremios, a ver, señor director, dice en este gobierno, enriquece a los ricos y empobrece a los pobres. ¿Qué va a pasar en este clima con la reforma laboral? El gobierno la va a dividir. Va a sacar temas que son incuestionables, vamos a confrontar con el trabajo negro, pero vamos a capacitar a los dirigentes sindicales, a los sindicalistas, cuestiones de la salud, pero los temas irritativos, lo que hace al funcionamiento sindical, la elección de los dirigentes, van a quedar para otro momento. El gobierno quiere volver a fabricar consensos. Cree que entre lo que se escanda, lo que significó la reforma previsional y lo que viene, tiene que haber cosas absolutamente diferentes. Tal vez la tensión entre los sindicalistas y el gobierno baje un poco. Al dividir la reforma laboral, habló uno de los triunviros, Daer, que dijo que estaba de acuerdo. Los otros dos, que parecen estar en el sector de los más duros, no dijeron nada. Pero el ambiente está caldeado. El ambiente político está caldeado por los departamentos, el ambiente sindical está caldeado porque cree que el gobierno los persigue. Esto habría que verlo. La justicia está investigando. La gente que cayó detenida no era un ejemplo. Esto también vamos a seguirlo bien con el comienzo de febrero. Ahora hay un hecho notable en la Argentina, político, que es lo que Macri ha perdido desde las elecciones hasta ahora, la oposición no lo ha recuperado. Y cuando hablamos de oposición, hablamos de un peronismo en sus distintas vertientes. Y este es uno de los temas que preocupa la política en general. ¿Podrá o no podrá el peronismo unirse con vistas al 2019? Algunos creen que ya es una fecha que hay que entregar, que hay que elegir un candidato decoroso para no perder por escándalo. Pero hay un tema que aparentemente el peronismo no consigue resolver. que es el de Cristina Fernández de Kirchner. Dos ejemplos. Uno, Martín y Saurralde. A ver, señor director. No podemos discutir el liderazgo de Cristina Kirchner en el PJ. Otro ejemplo, por favor, señor director. Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta. No se puede construir la unidad del peronismo con Cristina Kirchner. Hay barreras que son infranqueables. ¿Cuál es la posición? Hay grupos que intentan lograr esa unidad del peronismo y vamos a hablar con uno de los dirigentes que está en esa tarea de acercar posiciones. Pero mire, mi impresión es que el peronismo bonaerense, obviamente el más poderoso del país, está muy influenciado por los votos de Cristina Fernández de Kirchner. Hay como una Cristina Fernández de pendencia en el peronismo bonaerense, tanto que llevó a Gustavo Menéndez, un intendente, que hoy es presidente del PJ, a decir, Massa se tiene que reunir con Cristina, Cristina con Massa. Lo salieron a desmentir. Massa hizo una bandera electoral para ir contra Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿cómo entonces? Ahí está. Otro tema para seguir. ¿Qué va a pasar con el peronismo en este año? Vamos a hablar de este y otros temas con Carlos Fara, analista, consultor, la marcha del gobierno, la oposición a Macri. Macri prefiere el DNU al Congreso. ¿Cómo será políticamente este 2018? Y hablábamos recién de peronismo. Tenemos invitado a Fernando Chino Navarro, conducción del movimiento Evita, flamante abogado. El gobierno tiene la imagen, pero el PJ no la gana. ¿Con o sin Cristina Fernández? Esa es la unidad, el gobierno de Macri. ¿Qué piensa de lo que dijo Zaffaroni? Que este gobierno tendría que irse lo más rápido posible. Y no vamos a descuidar el tema económico. Hemos invitado a Fausto Potorno, economista. La Argentina del 2017, 25% de inflación, déficit del 3,9, el consumo bajó un punto, crecimiento del 2,8, dólar a 19 y pico, con estos números. ¿Cómo será el 2018? Hoy tengo un gusto personal realmente importante. Hemos recuperado a un amigo, un hombre que el año pasado ha hecho mucha carrera, Ezequiel Spilman. Ezequielito, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias.